Y aquí vuelve, Gregorio Cabrera Hey, hey, ahora te voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Hey, 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 ahora te voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere ¡Muele, gusano! ¡Muele! ¡Muele, gusano! ¡Muele! ¡Hey! Ahora te voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Hey! Ahora te voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Muele! ¡Muele, gusano! ¡Muele, gusano! ¡Muele, gusano! ¡Muele! 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 ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Ahora te voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora te voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así Muere gusano, muere Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muere gusano, muere 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 Muere gusano, muere